Tendencia y actualidad de la hora y del día, aquí como siempre lo hablamos y lo debatimos, aquí en las bollas del Día de los Osobrosos, iniciamos con el general Ten, director de la Policía Nacional, él dice que quiere reconciliarse, quiere reconciliar la institución con la sociedad. El mayor general Eduardo Alberto Ten advirtió que los grupos delictivos serán enfrentados firmemente como palomas de sin caliente, adelantando que ya concedió autoridad a sus agentes para enfrentarlos y que habrá consecuencias para quien agreda o mate a un policía. También el titular de la policía abordó asuntos como la secuencial corrupción interna y la reconciliación entre la sociedad y el ente policial, cuestiones clave hacia los que se enfoca su gestión. Este y otros tópicos fueron parte de un hilo de temas tratados en el desayuno del periódico Listín Diario, donde estuvo ahí Miguel Franjul, su director, Fabio Cabral, Manuel Corripio y Héctor Rissec, presidente y vicepresidente de la editora Listín Diario, junto con Guillermo Pérez, periodista editor de ese diario. Sobre su riguroso plan de acción contra el delito, el general Ten recalcó que esa es su mano dura, destacando que predica con el ejemplo y llamó a los ciudadanos a comprenderlo desde el chiquitico hasta el más grande. Sobre su riguroso plan de acción contra el delito, el general Ten y el señor presidente de la República suele decir que nadie está por encima de la ley y esa es toda y la absoluta verdad, comentó. Insistió en que su gestión imponderá el respeto a la ley y los policías tendrán la autoridad para eso, pero ha dejado claro que en esto ocurrirá respetando los derechos humanos y que la mejilla de la policía solo estará puesta para la reconciliación con la sociedad buena. No voy a permitir que me golpeen o maten un policía, pero tampoco el policía agreda o viole los derechos de un ciudadano. Precisó volviendo a insistir en que esa será una reconciliación de la sociedad y la policía para el cumplimiento absoluto de la ley. Esa es la verdadera reforma integral de la policía y nosotros no vamos a fallar en eso, dijo en tono enfático el general Ten. La población sabe contra quién pide mano dura. Yo defendiendo a la gente seria y responsable, yo recibo y lo digo con responsabilidad más informaciones de la sociedad que de la policía porque lo he acostumbrado, agregó el general Ten. Está activo, activo el general Ten contra los antisociales y está buscando una mejor amistad, una mejor relación entre la policía y los ciudadanos. Mira, yo con lo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Con lo que dice el general Ten, me parece, y eso lo hablamos aquí cuando fue designado, que él está siguiendo una línea que él siguió aquí en San Francisco de Macorís, y tú, Néstor, que estuviste con él, lo sabes, una línea de mucho respeto, sobre todo en la pandemia, en la pandemia que fue un momento duro, un momento difícil. O sea, la primera parte, ¿verdad?, en lo que fue el encierro, porque todavía estamos en pandemia. Y veo que el general sigue, ahora como director de la policía, con esa misma línea que siguió aquí en el comando noreste de la policía. Pero el general Ten tiene mucho trabajo todavía que hacer. Recuerden que apenas tiene menos de un mes instalado como director de la policía. Tiene mucho trabajo todavía que hacer, y más una población muy exigente, y con una reforma policial que apenas está comenzando. Así que el general Ten tiene mucho que hacer todavía, pero se ve que tiene una intención de que quiere que la policía sea cercana con la gente, haya una reconciliación, como él dice, entre la policía y la ciudadanía. Y al mismo tiempo, pues sigue teniendo un discurso, ¿verdad?, de mano dura, o de anunciar que le va a meter mano dura, ¿verdad?, a la delincuencia. Ahí tienen que tener un poquito de cuidado, porque se puede crear una expectativa muy alta entre la gente, y entonces si en el futuro la gente que nunca está conforme con nada, ni más en este país, ahorita se lo pueden comer por cualquier cosita que pase. No, que ya se lo están comiendo, ya se lo están comiendo. Yo no sé si tú supiste que salió una información ahorita donde dicen que los derechos humanos quieren la destitución del general Ten. Oye, ¿sí? Ya, porque el hombre es muy violento, di que en cuanto a poner orden. No, 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 escúchame, es que aquí yo no he visto que una gente esté conforme. Esto no se trata ni de PLD, ni de PRM, ni de reformista. Aquí nadie está conforme con nada. Los derechos humanos, que hay muchos grupos, atención, hay muchos grupos de derechos humanos, que hay como seis o siete instituciones de derechos humanos, que no todas van con eso. Hay que tener cuenta con eso. El que no quiera que le apliquen la ley, que no haga lo malo. Que no haga lo malo. Y ya, atención a todas esas madres apoyadoras, a la madre que dice que los hijos no roban motor, a eso mismo. Él roba, pero no roba motor. Él roba, pero no roba motor, dice. Esperemos que ponga mano dura a sí mismo, que roba, que tenga problemas. A la gente que nos llame, 809-725-0505, que opine con nosotros sobre estas declaraciones del general Ten. Y como te dije ahorita, que tengan un poquito ahí de cuidado, porque a veces como que... Prival que es mano dura, prival en directo. Prival no, que es mano dura, que están asustados. No, pero... Es que lo ha demostrado. No, no es... O sea, mano dura... Están asustados. Pero yo digo de mano dura, como la gente lo quiere. Él no ha matado a nadie, pero él pone las reglas. Tú sabes que cuando la gente habla de... Se le viene a la mente mano dura, en la policía, al primero que le llega a la mente a Candelier. Entonces la gente quiere un Candelier a la policía. De este hombre no lo esperen. Escúchame. ¿Por qué él está ahí? Porque se estaba pidiendo a grito que destruyeran a Eduardo Sánchez, porque no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. Entonces este caballero, siendo general de plazas, estaba haciendo un trabajo que todo el mundo estaba contento. Suena de que yo soy político, si usted está incumpliendo la ley, usted va trancado con ese señor. Y yo soy sobrino de él, no importa, usted va trancado. La familia debe del ejemplo lo que dice. Usted, compadre, como hizo aquí en Vitebayo, un compadre de él, usted espéreme allá en el cuartel. Eso es así. Y así que se hace ley. Usted quería un presidente también que ejecutara, que no quedara callado. Ahí está Luis Abinader ejecutando la forma migratoria. Ahí está ejecutando muchos planes, defendiendo a los dominicanos. Aúñi y dientes. Usted no quería eso, ahora no le gusta. Se lo gritan y se lo lloran. Entonces esto es una sociedad que tiene que adaptarse a lo que estén haciendo. Claro, claro. Lamentablemente. Claro. Usted en su caso opinando, hablando de vacuencia, cuando viene a ver y tiene a su hijo atracando, el hijo llega con 10 mil pesos y no trabaja. Usted no puede preguntarle de qué son esos cuartos. Amigo, yo llegaba, yo salía con cinco bolitas, canica, eso es bola de jugar, con cinco. Y si llegaba con 15, tenía que dar yo explicaciones de esas 15 bolitas. Primero por la casa que entra la educación, aunque hay padres serios que los hijos se debían ya cuando están grandes. Se debían con los después de grandes. Después que están grandes que cogen esos coros de ratería. Son delincuenticos, aquí hay delincuentes que trabajan de siete de la mañana a cinco de la tarde y en la noche salen a robar por gusto, por tigueraje. y entonces debemos aportar más a la sociedad y opinar menos en las redes. Debemos nosotros hacer más como sociedad y dejar pidiendo de institución, de generales y de todo que está haciendo de derechos humanos que no le gusta que le den a los ladrones. No le gusta que le den a los ladrones y ahí es que está el fallo de esta sociedad que protegen demasiado a los delincuentes. 50 grupos hay de derechos humanos y entonces debemos poner mano dura para que ustedes no salen tirando ácidos del diablo por 10 mil pesos por 3 mil por 4 mil que no anden robando para solas que no anden quitando cartelas dándoles jalones a mujeres que le trayan. Entonces no vengan a estar opinando en contra de que lo está haciendo bien. Olvídese de eso que me da cuerda. Claro, claro. Claro que me tiene que dar cuerda porque están opinando hablando vacuencia hablando caballá que esto que lo otro deje que ese hombre haga y deshaga todo el que está mal que le arranque la cabeza. De una vez. Claro, todos esos barrios que entran y rompan todo y ya y la que se metió en el medio también. La usted y la mamá de que lo está defendiendo vamos para allá en el palacio para que usted lo defienda allá en un tribunal. A ver, páguenle un abogado si es tan serio para que lo saque. Claro, yo he visto mamá así. No trabaja y se compra una gorra diario y si es una vieja tráigala aquí a la casa a la vieja para verla. Tráigala así un amigo mío al hijo no, yo tengo una novia nunca se ha visto la novia y cómo es robando atracando para beber porque quieren beber diario romper botella quieren venir a comprarse un wiki de 15 mil en un party y quieren arrancar cabeza para buscar esos 15 mil. No, yo pongo un pote de 15 mil que tú sabes que es así. No iba a poner esta juca que son dos mil pesos juca. No, pógase trabajar a sudar la frente y gáneselo tranquilo que si se lo gana ahorradamente lo gata poco. Piensa para gastarlo. Piensa. Yo mismo yo no puedo estar divariando ni que gastando a lo loco. El otro noche no son fuertes. No, para nada. No son fácil el otro noche y está ahí parado a preguntar a la familia.